Bien, pues estamos con Elenia Elverdy, criatleta del País Vasco, una de las joyas de nuestra corona en el Ciudad Nacional. Elenia, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Una temporada buena, de momento hasta ahora, de Elenia Elverdy. Pero para aquellos que no lo conozcan, que es muy habitual en estas entrevistas del canal, pues un poquito que nos expliques cuál es tu trayectoria deportiva, de dónde vienes y en qué momento te encuentras. Bueno, pues yo hacía natación, estuve competiendo hasta los 18 años, y luego, bueno, pues cuando empecé en la universidad, se me dio un índice, o sea, seguir estudiando y competiendo a ese nivel, entonces tuve que dejar de nadar y estuve 5 años prácticamente sin hacer deporte. Luego ya el sexto curso, que bueno, que es un poquito más ligero, mis compañeras de piso se fueron de Erasmus, y yo tenía ahí algo que quería retomar el deporte, y en mi barrio, en aquel entonces vivía en San Sebastián, había un equipo que era el Gepatriz, y ahí conocí a gente, y ellos me animaron, empecé y hasta hoy en día. O sea, 6 años parada, se reencuentra con un equipo y la tenemos ahí en la cabeza del triatlón nacional, en lo que al cuartel femenino se refiere, con Jono Nanue, uno de los grandes de este deporte, y con una entrenadora excepcional, o sea, alguien que es leyenda viva del triatlón como es Ainhoa Murua. ¿Qué significa para ti Ainhoa Murua en este momento de tu carrera deportiva? Bueno, para mí Ainhoa Murua en mi trayectoria de triatlón lo ha sido todo, porque yo en ese momento que llevaba 5 años sin hacer deporte, me pica el gusanillo de hacer deporte, conozco a varias personas que hacen triatlón, y ellos me ponen en contacto con Ainhoa, yo en ese momento nunca había hecho ninguna serie de correr, no había montado en bicicleta, sí había sido una hora, pero poco más, yo de triatlón no sabía nada, entonces Ainhoa me coge en esas circunstancias, entonces toda mi trayectoria de triatlón pues me lo ha guiado ella, y entonces bueno, yo el triatlón no lo puedo entender sin ella. Ainhoa Murua, pues como comentábamos, la trayectoria del N en el deporte de las transiciones es corto, pero a pesar de ello pues está teniendo resultados ya muy buenos. ¿Te esperabas estar donde estás ahora? Bueno, al final yo cuando empecé, empecé eso prácticamente de cero, sí que tenía un poco de base de natación, pero por lo demás de cero, y he ido progresando poco a poco, no me parece que haya pegado un salto grande en ningún momento, he ido poco a poco, entonces bueno, pues poco a poco vas viéndote un poco más arriba, ya bueno, viendo un poco más como funciona el mundillo, y bueno, el año pasado hice buenos resultados, este año yo creo que tengo más nivel, y me están saliendo peores resultados, pero eso, mi intención es eso, seguir un poquito en esa racha de ir mejorando, y luego pues ya se verá hasta donde llego, o eso el tiempo irá. Ahí te voy a decir, ¿cuáles son tus objetivos a corto o medio plazo dentro del triatlón? Sí, bueno, pues yo eso, tal y como empecé, pues a mí lo que me gusta es eso, ir progresando poco a poco sin marcarme metas demasiado ambiciosas, demasiado a largo plazo, pero sí que es verdad que hoy en día mi horario laboral, la verdad que para mucho más no me da, y voy a estar así hasta el año que viene, hasta el 2020, hasta el mayo 2020, entonces yo creo que ahí sí que va a haber un antes y un después, ahí podré empezar a dedicarme más al triatlón, y ahí bueno, pues ahí ya si empiezo a entrenar más, pues tengo esperanza de que mejore bastante o a lo mejor no mejoro, entonces es un poco la incógnita de a ver si ahí puedo pegar el salto, eso ya se verá. Bueno, es el caso de atletas como Yudin Coralchán, que han dejado el mundo laboral para jugársela, para apostársela al triatlón, a Yudin no le ha salido nada mal, esperamos que a ti tampoco. Y hablando de Yudin Coralchán, ¿tienes algún referente en el nacional o internacional, alguien en que mirarte o prefieres ir un poquito tú a tu línea? Bueno, yo ya te digo, yo creo que cada uno somos muy diferentes, tenemos circunstancias muy diferentes, entonces es muy difícil coger a un referente, yo bueno, el mayor referente lo tengo cerca, a Inoa, bueno, para mí tanto como deportista y como persona, pues es un referente, y luego pues bueno, a la hora de competir y de hoy en día, las que andan a nivel estatal, pues la verdad que me fijo mucho en Yudin porque, bueno, tiene un nivel increíble, pero aparte de eso, yo creo que tiene unos valores muy importantes, que eso también, que a veces en el deporte se pierden esos valores y yo le doy mucha importancia a eso, y yo creo que Yudin engloba eso a la perfección, entonces ya te digo, pues tengo a Inoa y luego pues Yudin también son las que me fijo. Tú lo estás pegando muy fuerte a nivel nacional, aunque tú digas que los resultados no te están acompañando, yo creo que sí, podio en Pamplona, rozando aquí el podio también en una prueba muy competitiva como ha sido Cerrado, una buena actuación en Salou, una muy buena carrera a pie, ¿crees que hay una diferencia muy grande entre este circuito nacional y luego lo que sería la profesionalización de un circuito Ironman? Sí, sí, hombre, al final en un circuito nacional, pues eso, la gente que anda en el podio y así, sí es gente que tiene nivel como para convertir internacionalmente, pero luego sí hay un salto, pues digamos más al nivel nacional que están competiendo a ese nivel. Cuando vas ahí a pruebas más internacionales, todas tienen el nivel que aquí tienen las tres primeras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en Salou, que para mí ha sido la mejor carrera que he hecho este año y parece que va a un décimo puesto. Joder, pues que empiezas las 20 primeras y todas eran, que habían ganado una, tal cual, otra cosa. Y luego pues aquí, por ejemplo, en Zarao, es verdad que las tres primeras tenían un nivel increíble, pero luego pues ya a partir de que van bajando las posiciones, pues ya los rangos no es que hemos estado en pocos minutos muchos, sino ya hay mucha minuta de diferencia y entonces yo creo que eso es sobre todo lo que... Ajá. Y otra cosa yo quiero decir, siempre que tenemos, es una pregunta típica que he ido repitiendo y que la gente creo que agradeces. Evidentemente tú vas a empezar, cuando dices, vas a dar un salto de calidad ahora en 2020, vas a estar muchos años, espero, en la palestra del triatlón, pero ¿cuál sería el titular que te gustaría que dejara en los medios antes de que te retiraras de aquí muchos años? Guau, la verdad no... Espero que sea de aquí a muchos años, eso lo tengo claro. Y el titular, no sé, yo quiero, o sea, dar lo mejor de mí. O sea, llegar es difícil, pero llegar como decir, mira, Elena, hasta aquí has llegado y creo que más no puedes, ¿no? Yo creo que hoy en día todavía tengo mucho que dar, muchos aspectos que mejorar, entonces el día que diga, ya más no puedo hacer, he hecho todo lo que está en mis manos, yo con eso ya me iré conforme. Luego los resultados al final pues tirar el tiempo y eso no me preocupa, pero es yo quedarme conforme con lo que he dado de mí. Pues para aquellos que conocéis a Elena Alberti, de salir de las primeras del agua siempre, en chicas, incluso saliendo con los chicos, yo creo que habéis podido conocer un poco más que detrás de esa gran nadadora y una gran persona y una gran atleta Elena. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vamos a ver pronto, espero. Sí, sí, sí. Y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras.